En el año 1200 de nuestra era, la península ibérica es escenario de uno de los mayores conflictos de la Edad Media. Un periodo de guerra feudal entre reinos cristianos y musulmanes, donde la religión y la ambición supone un caos subbélico constante. Ya ha pasado casi medio siglo desde que los almohades han invadido el sur peninsular, sometiendo a los segundos reinos de taifas. Desde tiempos de Almanzor, el mundo cristiano no se había enfrentado a una amenaza de estas características. La batalla de Alarcos demuestra al rey Alfonso VIII el poder de este nuevo enemigo, al mismo tiempo que los almohades demuestra a la población andalusí que son la única posibilidad de hacer frente al belicismo cristiano. El desequilibrio de poder es tal que los reyes peninsulares inician una cruzada apoyada por el papa y el resto de la cristiandad para enfrentarse a los almohades. A través de esta serie nos pondremos en la pier de un noble andalusí que intentará hacer frente tanto al fanatismo almohade como al creciente poder cristiano en una época decisiva de la historia. ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos una vez más por el canal hoy al episodio 40 del andalusí. Y ya 40 episodios con la virgen y los que quedan porque todavía hasta el 60 y algo que acabemos todavía quedan unas cuantas. Así que bueno, como ya sabéis ya estamos en guerra con Castilla y Castilla está atacando a las Baleares así que hay que irse para allá a hacer algo. Pero mientras yo voy a hacer otra cosa. Y va a ser lo siguiente, atentos. Uf, debería vender todos los esclavos que hay aquí. Debería hacerlo. Pero bueno. Pero bueno. Lysiana. Guazí. Vale. Quiero... Quiero... Señor de Mérida, de Bermonte, de Calatrava, de Mato, de Edenia... Sí, listo. Me voy a quedar con todos los asentamientos para mí. Porque estoy pagando por ello y no debería hacerlo. Así que aunque pegue un subidón de la hostia el asunto este de... De lo que ya sabéis. De la ineficacia de impuestos me voy a quedar con esto a ver qué tal. Es que claro, aquí el problema es el siguiente. El problema es que si yo me pongo a dárselo a mi pasallo... Pues vamos a tener un problemón gordo. Que también el experimento de coger y dárselo todo a un único vasallo... Es bastante bueno, la verdad. Pero bueno. Vale. No, como si hubiese necesidad de dárselo a alguien. Sabes que tú esto coges y le dices... Mira, montaros aquí un consejo y autogobernaros. Y lo van a hacer sin ningún problema. Como pasaba en muchas comunidades de Ardea durante la Edad Media. Como pasó en muchas ciudades. Que cojan, ellos boten ahí a sus arcades y ya está. Que esto no hay necesidad que lo tenga que tener un noble, ¿sabes? Pero ¿qué se le va a hacer? Vale, ahora vamos a rescatar... A las pobres gentes de... Los esclavos ya lo haré ahora después. Ahora lo que voy a hacer va a ser... Ir a salvar las Baleares. Y después cuando venga de vuelta... Porque tengo que venir a conquistar este trozaco. Entonces yo cogeré y... Anda que hay poco. Anda que está mal defendida Toledo, ¿sabes? Anda que está mal defendida. Venga, vámonos. WhatsApp. ¿Qué narices? ¡Oh! ¡Oh! ¡Guerra, guerra! El despertar del pueblo que el mundo aterra. Muy bien, DJ Alfonso. Tú y yo tenemos algo pendiente. Ti no, ni no, ni no, ni no, ni lo sabe. Muy bien, Alfonso. Te voy a destruir la vida. Y a ti te buscaré en la batalla. Y te aniquilaré. Madre mía. Y encima un mapa como este que me beneficia a Full HD, chaval. Antes he visto una noticia. Yo esto lo estoy grabando en marzo. El 10 de marzo. Pero esto seguramente salga en agosto. Porque como ya sabéis, quiero reformar el canal. Y acabar con todos los videojuegos. Y convertirlo en documentales y debate. Y dar de esto. Y claro, y antes me quería quitar del medio todas las series que tenía abiertas. Entonces pues me he dispuesto a intentar acabarlas todas. Entre ellas pues obviamente esta. Tanto rey pa' eso. Tanto rey pa' eso. Y entonces. Pues acabo de ver una noticia. De estas que la gente comparte en Facebook. Esta era del ABC. En la que hablaba sobre el tema de Magallanes. Y la huerta al mundo. De que por lo visto la Real Academia de la Historia. Ha emitido como un dictamen. Donde dice que no. Que la huerta al mundo es 100% española. Que la llevó a cabo. Vamos que la llevó a cabo el Cano. Y que Magallanes no estaba. Claro. Por lo que todos sabemos ya. Lo cual es. Vamos. Es curioso. Que haga falta. Porque es que los portugueses se han colado cuatro pueblos. Yo subí algo cuando me enteré de lo de la moneda. Hice un vídeo de ocho minutos. El cual se quedó en cuatrocientas visitas. En el cual pues yo lo comentaba. Y decía. ¿Cómo cojones es posible que saquen una moneda? La que dicen que Magallanes dio la huerta al mundo. Si se murió a medio camino. Es que es curioso ¿no? Pero bueno. Que se le va a hacer. También hay que decir que es que los portugueses. Te lo pintan tan bien como les interesa. Porque por una parte te están contando. Como esa paradoja del general. Que da las órdenes de la batalla. Pero mueren estas. Pero su ejército gana gracias a sus órdenes. Como por ejemplo puede ser la batalla de Trafalgar con Nelson. El cual muere. Pero bueno. Según la historia dice que estaba herido. Y hasta que no ganan la batalla no se muere. Pero eso no lo creáis. Seguramente el tío se muriese. A los pocos segundos. Y no se dijo que había muerto hasta que se acabó la batalla. Pero bueno. Se ganó siguiendo su estrategia. Pues aquí pasaría algo similar. Los portugueses. Yo creo que realmente ellos son conscientes. Que Magallanes murió en las filipinas. Pero ellos te lo quieren pintar como diciendo. No es que la estrategia ya la había diseñado Magallanes. Y aunque él murió a media. Luego pues los españoles siguiendo su estrategia. Siguiendo su camino. El camino que él quería hacer. Pues lograron. Pues cumplir con la misión tal y cual. Entonces la vuelta al mundo tiene que ser de Magallanes. 100%. Eso no. Yo creo que ellos lo pintan de esa forma. Pero claro. Circunnavegar el mundo no es una batalla. No es algo que dure unas horas. Es algo que dura meses. Bueno años. Entonces claro. Yo lo veo una auténtica gilipollas. Pero bueno. Es interesante saber que esta gente. Ha cogido y se ha manifestado. Pero bueno. Como si eso fuese a servir de algo. Si es que estamos en un país. Bueno. Pero es que no es España sola. Es toda hispanoamérica también. La ignorancia que tenemos. Por la historia. Es un descojone. Hasta tal punto. Que es que se nos ríen de nosotros. Y no hacemos absolutamente nada. Yo hice un. Vamos. La revista Desperta Ferro. Hizo como una especie de concurso. En plan de artículos. De microensayos. Y hoy vamos. La gente por lo normal es que hiciese cosas sobre batallas. Yo lo cierto es que preferí hacer un articulillo. Porque si participé. Un articulillo sobre la importancia de la historia. En este caso la militar. Ya que estamos ante una revista de historia militar. Porque es que realmente la gente. La gente no es consciente de la importancia de la historia. No lo somos hasta que llega el momento de que se lía parda. Hasta ese momento no somos totalmente conscientes de lo que es la historia. Hasta que no vemos como en Cataluña se le inventan. Hasta que no vemos como los portugueses se le inventan. Hasta que no vemos como los chinos ahora se la están inventando los chinos. Aunque os cueste creerlo. Bueno no os puede costar creerlo. Pero son la segunda potencia mundial. Y no solo están pegando un subidón a nivel industrial. Están pegando un subidón a nivel cultural. Y a ellos tienen que... Ahora ya no se habla como antes se hablaba siempre de eurocentrismo. Ahora se está usando el concepto sino centrismo. Sino centrismo. Es curioso pero... Es que... Eso es lo que pasa cuando no le dan la importancia que tiene a la historia. Que se dan barbaridades de estas. Y al final acabará la gente diciendo... Por ejemplo los chinos están reivindicando que ellos descubrieron América. Que ellos descubrieron la brújula, el papel, la pólvora, todo esto. Bueno si la pólvora tiene un origen en China. Pero... Que uso le dieron ellos a más de fuegos artificiales. O la brújula, vale. Pues si inventaste la brújula como es que no descubriste América. Porque aunque digan que la descubrieron está claro que no lo hicieron. O el papel, vale. Si descubriste ahí el papel. Pero... Es que son unas cosas, ¿sabes? Si vale, tú las has descubierto. Pero... Es que nadie está diciendo lo contrario. No están saliendo los europeos diciendo... No, no. Esto lo descubrimos nosotros, no. Pero es que realmente la importancia... En la historia y la importancia por la que a los chinos no dominan el mundo. Sino que lo hacen los occidentales. Es por el hecho de que a esos inventos... Quien les sacó beneficio fueron los occidentales. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Cosas de chinos. Pero bueno... ¿Qué más hay que decir respecto a este tema de Magallanes? Bueno, supongo que nada. Es que tampoco... Es interesante saberlo, pero ya está. Que a los políticos... Como son retrasados los políticos. Yo lo tengo claro. Yo cuanto más estudio, más claro tengo que hay países que la democracia no está hecha para ellos. Y eso lo tengo cada vez más claro. Bueno, me voy a llevar los esclavos porque voy a necesitar dinero próximamente. Voy a tener que empezar a ser esclavos. Vamos a ver... Personaje... Es que... Manejar prisioneros... ¿Cómo es posible que tenga el manejar prisioneros a tope? No lo entiendo. Sinceramente no lo entiendo. Yo creo que no, ¿eh? 5 de habilidad. Reduce la penalización. Penalización de comercio. Administrar, otear, explorar, tácticas, rastrear. Es que no hay nada... Que yo diga... Hostia, esto me beneficia a tope. No hay nada. Ingeniería. Voy a subir la ingeniería porque como ya sabéis, tardo más de la cuenta en... Ah, se me olvidaba. Se me olvidaba. Ya el mote... Hay que quitarlo. ¿Rey de Hispania? ¿O Rey Almanuele I? ¿O Rey Almanuele I? Hecho. Y vamos a llevar la corona un tiempo. Aunque la debería haber usado a la hora de enfrentarme contra este rey, pero bueno. Vamos a acabar también con este otro ejército. Muy bien, vamos, lío. Te ha tocado, hijo mío. Te voy a dar la oportunidad. Pues no quiere, pues te mato. Venga, vamos, lío. Pues retomando la conversación unilateral, pues sobre todo la del tema político, eso me ha recordado. Leí hace unos meses el libro este de Elliot, uno de los mejores historiadores que hay actualmente. Y el pobre seguramente en unos años ya no esté entre nosotros porque tiene ya noventa y pico años. Este pues hizo una obra fascinante. Este hombre es experto en la España de la Edad Moderna. Y sobre todo de Olivares. Entonces, él hizo una especie de historia comparada entre Olivares y Richelieu. Que se llamaba Olivares contra Richelieu, me parece que es el libro. Y lo cierto es que impresiona por el hecho de la misma paradoja que vemos siempre. La de cómo putear al político. Cómo en vez de luchar todos por el interés común, esto una lucha política en plan por decir, por ejemplo, os pongo el ejemplo. Olivares tuvo ideas fascinantes, pero fascinantes. Unas ideas que si se llegan a aplicar, España habría seguido siendo la primera potencia mundial durante 200 años más. Ni la Francia de Luis XIV, ni luego la Inglaterra del siglo XVIII, no, no. España habría estado colocada como en la cúspide de las potencias hegemónicas de la época. Quería copiar el sistema de las Indias orientales holandesas y crear como una especie de 3 o 4 compañías de la India diferentes. Una para el Mediterráneo, otra para el Pacífico, otra para la zona africana. Es decir, él quería crear como una especie de red comercial copiando a los holandeses porque habían tenido mucho éxito ellos. Y quería hacer una copia para España, pero triplicada, ¿entendéis? Que claro, Holanda en esta época a lo mejor podía tener pues un millón de habitantes, mientras que España tenía 8 o 9. Entonces vosotros, imaginaos, él incluso lo decía, se lo decía a Felipe IV, hay que crear un reino, bueno, un imperio de comerciantes. Y es que realmente era la idea porque era algo que había aplicado Venecia durante toda la Edad Media, le había salido bien. Y era algo que habían aplicado los holandeses y le había salido bien. Y era impresionante ver como países súper pequeñitos se hacían de oro y competían con países grandes mediante estos sistemas que lo hacían prácticamente millonarios. Y él por eso quería copiar a los holandeses, luego también pues crear un montón de bancos estatales, porque ya sabéis que no se podía comerciar. Los cristianos no podían, bueno, comerciar, los cristianos no podían prestar dinero porque la usura estaba perseguida. Entonces, ¿cómo soluciona eso? Pero claro, la gente era consciente de que eso daba mucho beneficio. ¿Cuál era la solución? Pues la solución era crear bancos estatales, para que así el pecado, el pecado de la usura no cayese sobre nadie, sino que no, esto es una sociedad anónima, fijaos la gracia que tiene eso. Pero sí, querían hacerlo. Quería crear academias militares para crear un rango de oficialidad 100% profesional, es decir, profesionalizar más todavía a los ejércitos de la época. Aunque claro, si los comparamos con hoy en día, que están 100% profesionalizados, los de aquella época a lo mejor, la profesionalización era de un 10%, que era ese grueso de soldados veteranos que eran partícipes de esa hueste. Pero lo que eran los generales, lo que era la oficialidad, realmente eran nobles, que por ser nobles ya les decían, toma, ahora eres general. Y era así, curiosamente. Entonces, ¿cómo solucionar eso? Vale, tenemos claro que para ser oficial tienes que ser por narices, te guste o no te guste, bueno, tienes que ser noble. Hostia, Portugal y León, van a la guerra. Yo estoy en guerra con... Voy a probar una cosa. Vale, con esto estoy ya bien. Vale, vamos a probar una cosa. Vamos a ver, ministro. Vale. Vamos a tener paz con León. Vale. Quiero enviar un emisario a León. Vale, a quién le podemos mandar. Es que con todo esto me llevo bien. Bueno, con Inhut. Venga. Vale. Continuar viajando, vale. Es que no... No me gustaría ir a la guerra contra Castilla y contra Portugal si me interesa guerrear, cuanto más mejor. Es más, cuando acabe con Castilla me gustaría ir contra Portugal, pero contra León, por ejemplo, no me gustaría empezar ninguna guerra. Así que hay que tener mucho cuidado, ni con Navarra ni con León. Todavía, todavía. Todavía, todavía. Maos y asediadas. Vale, pues voy a ir a salvar esa ciudad cuanto antes. Vale. Taberna. Vamos a ver. Venga, os meteré luego en el castillo. Vale, vamos a salvar Mao. Embarcamos, sí. Vamos a salvar la ciudad. Ya que han conquistado Mallorca. Os la han saqueado, qué mala follia. Aquí lo tenemos. Vamos a darle cañete. Muy bien. Está tocado, hijo mío. Ejá. Pues eso te pasa por atacar aquí sin venir al cuento. Así que te mataré. Ah, bueno, lo que os estaba contando de Olivares. Pues eso, que Olivares tenía una cantidad de ideas, o si no, luego la unión de armas. Que eso habría convertido a España en la mayor potencia militar de la época, pues durante 200 años más. Si es que es así. Y que no pudo completarse por culpa de que... Por los políticos envidiosos. Porque siempre le paraban los pies. Si no el Consejo de Castilla, otro. Pero siempre le estaban parando los pies. Y entonces, pues claro. Porque tenían miedo de que toda esa reforma tuviese éxito y realmente potenciase en España. Porque entonces decirme a vosotros, ¿quién va a dejar conde duque del poder? No lo baja nadie. Entonces, claro. Les paraban los pies. Pues como ya habéis visto mil veces en la historia con grandes generales, que son los propios políticos los que les paran los pies. No son los enemigos. El enemigo no se los carga. Es el propio político que dice, coño, como este gane, va a tener demasiado poder. Así que voy a putearlo antes de que eso pase. Aún así, aunque estén firmando su propia muerte. Porque claro, vosotros fijaos con Cartago. Cuando el Mahón, el grande este, le puteaba a Aníbal en el congreso. ¿Qué pasó luego con Cartago? ¿Dónde acabó Mahón? Y todos sus descendientes muertos. Pues todos muertos cuando los romanos en la Tercera Guerra Púnica arrasaron la ciudad. Es decir, es que... Contad de que sus propios beneficios... Así son los políticos. Contad de que no se toquen sus propios beneficios. Le da igual destruir al país entero. Pero es que le da igual. Pues no estamos viendo ahora cómo está... Cómo está nuestra civilización colapsándose como... Y los políticos... ¿Qué os creéis? Que eso no se ve. Lo que pasa es que, claro, el sistema político es el siguiente. Es cojo, engancho al poder y no lo suelto. Y me intento mantener ahí. Ese es el sistema político. ¿Y cómo me mantengo ahí? Pues me mantengo ahí engañando a la gente. Diciendo voy a hacer esto y luego no lo hago. Esa es la política, pero bueno. Si al final la clave son las monarquías absolutas. Si es que al final es la clave. Yo me doy cuenta. Yo lo pienso y yo digo. Si es que la única forma de dirigir... Hay países... Bueno, Alemania, Alemania. Hay que confesar que esa gente se maneja bien en democracia. Pero es que hay países que por la propia mentalidad de la gente... Es imposible que la democracia funcione. Y España es uno de esos sistemas. Si es que realmente tú te pones a analizarlo y dices... Vale, España. España... En el último siglo, realmente... Cuando ha llevado reformas importantes... No fue ni con la Segunda República ni con la transición. Fue con Franco. ¿Por qué? Porque Franco, al hacerse con todo el poder... Hizo lo que le salió de los cojones. Y no hubo nadie que le dijese... Esto no puedes hacerlo. O voy a putearte esta reforma para que no la hagas. Por ejemplo... Os voy a poner un ejemplo. El tema... De las... Supuestas solidar... Solidaridad... Sí... Solidaridad... Entre las comunidades autónomas. Según la Constitución... Pues como ya sabéis... Pues las comunidades autónomas... Tienen que... Tener unas relaciones de solidaridad... Unas entre otras... Porque... Para que esto no sea... Pues... 17 países diferentes. ¿Qué pasa? Que eso realmente no se aplica. Y cada una va... A su puta bola. ¿Qué pasa? Que si... Una tiene sed... La otra no le va a dar agua. Si... Una necesita un montón de dinero... Porque hay que hacer pantanos... Hay que hacer un canal... Hay que hacer graneros... Hay que hacer no sé qué... Porque la gente se está muriendo de hambre... Las otras no les van a dar nada. Es más... Si tú en los presupuestos... Dices... Pues vamos a darle... A esta no sé cuánto... Porque los otros van a decir... Yo no les voy a dar nada... Porque si es... No les vamos a dar a estos más dinero... Que el que nos van a dar a nosotros. El ser humano es egoísta por naturaleza. Y eso... Pues muchas veces se ve representado... Incluso en la democracia... Que se supone que es... La cúspide de... De la igualdad... Y... Y pasa... Y coño que si pasa... Entonces... Yo os pongo ese ejemplo... En la segunda república... O en la transición... Habio reformas... Que no se han llevado a cabo... Por exactamente... Esos mismos problemas... Por el propio egoísmo de la gente... Y al final uno se da cuenta... Que la única forma... De que... Una serie de reformas... Se lleven a cabo... Es que llegue uno y diga... Esto se va a hacer aquí por mis santos cojones... Es triste... Es triste... Porque es triste que un país... La gente tenga una mentalidad tan inútil... Que la única forma... De manejarlo sea... A través de absolutismos... Pero es que... Es que hay países que son así... Es que es curioso pensarlo... Pero es que hay países que son egoístas por naturaleza... Y lamentablemente... El nuestro es uno de esos países... Y parece que la única forma... De que se controle... Es a raíz... De... De hacer eso... De... Vamos a ver... Esto quiere decir... Que no reconoce como monarca... Que no me reconoces como monarca... Pero no me sale lo... Eh... Me da igual... Mataros con los otros... Vamos a embarcar... Y vamos a por Mallorca... Seguramente no haya ni que luchar la batalla... Exactamente... No va a hacer falta ni lucharla... Vamos a ver... Ríndete... Venga... Ahí la lleva... Vale... El señor voy a ser yo... Lo que pasa que... Para que aparezca una guarnición... Hago esto... Eh... Vale... Vamos a la taberna... A ver si hubiese alguno... Que me compre a los esclavos... No hay nadie... Qué lástima... Mercadillo... Hostia... Voy a tener que saquear algo próximamente... Vale... Eh... Vamos a salir... Vamos a ver... Ministro... Tramas políticos... Menudo el campamento... Vamos a ver... Vamos a ver... Vale... Y ahora hacer reclutamientos forzosos... Antes de que se me olvide... Voy a posicionar aquí... Voy a mover a este hombre para arriba... Y a colocar aquí... A los 35 infanzones... Hecho... Para así poder llenar esto... Posicionar una guarnición aquí... 38... Entregamos... Hecho... Salir... Vamos aquí... A por más... No me deja... Aquí, venga... No... Os voy a conquistar el trocito aquel... Posicionar una guarnición aquí... Vale... Ya... Y me llevo a esta gente... Y los pongo justo debajo a los caballeros... Hecho... ¿Cuántas? 132... Voy a echar aquí un último vistazo... No... Venga, vámonos... Espérate... Si esta zona ya la he... ¿Todavía sigue bajo asedio? Vamos a ver... Es que... Es que... Fíate tú del juego, ¿sabes? Ha tenido cojones... Aparece otro... Vale, ya... Venga... Vámonos para acá... Para Valencia... Uf... Menos más que en Ibiza... Ni se han molestado en atacar ni nada... Sí, venga... Vamos a echar un vistacillo aquí... Problemas incipientes... Vale... Ahora lo compruebo... Juan Velasco... A saber quién es el pavo ese... Pero bueno... Ahora lo vamos a comprobar... Vale... Me van a atacar aquí en la calle... Una serie de bandidos... Venga... Nada... Pule... ¡A menos! Haciendo... Ven... Haciendo... Vamos... Vamos... Valencia... Vamos... 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 ¡Ajampar a tu rey! Vale, venga, vamos a echar un vistacillo Perfecto Vamos a quitarnos aquí del medio A estos esclavos Hecho Bien, venga Que hay que conquistar estas ciudades Estas cuatro ciudades Y después seguramente Le declare la guerra Uff Sí, seguramente lo haga Seguramente le declare la guerra A los portugueses Pero claro, también me gustaría saber Venga, vamos a quedar sotos Y luego huete A mí me gustaría saber aquí Un par de cosas Como por... ¡No, tío! ¿Te vas a ir? ¿Vas a ir? Vete para allá Ahora Coloca esa rey Y hacer lo que te dé la gana Y que nadie te diga lo contrario Lo que sería épico sería reclutar a todo el ejército Y lanzarme contra Portugal Ahí contra ese mejunje que tenían ahí al lado de Lisboa Y liquidarlo, eh Eso sería épiquísimo Bien Ya sabéis lo que toca ahora Vamos a saquear esto Y a tomarlo Uff Genial Hacedlo Muy bien Vamos, lío Tra-tra-tra Hostia Este castillo también se parece un poco al Madrid medieval Pum, 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 pum Yo creo que me da tiempo, ¿no? A conquistar los cuatro castillillos Si no hay mala suerte Y hay alguno de estos con torres Yo creo que da tiempo Y dejamos la campaña Es que Yo esto lo estoy grabando en marzo Pero como ya sabéis Yo en julio tengo que hacer una cosa importante Así que Voy a grabar la serie Ahora sobre marzo, abril Y tenerla entera grabada ya hasta julio, agosto Por ejemplo Esta y la del renacer de Roma Ya las tengo grabadas Bueno, no sé para qué os cuento esto Pero bueno Ya las tengo grabadas Y me falta la del conquistador Y ya está Porque la otra sería la de la conquista de Japón Pero esa hasta verano No me voy a molestar en subirla Cuando termine la del Segoku Yidai Únicamente habrá tres series a la semana La otra la subiré mejor en verano O no sé O a lo mejor lo hago No estoy seguro Pero bueno Lo importante para mí ahora mismo Es terminar esas que os comento Tenerlas ya grabadas Y después pues Seguir el esquema original que tenía previsto Bueno va Gracias por tirarme amigo El rey arquero Haya movimientos Pega con los brazos Me están lloviendo flechas Le di, le di Buah, vaya hostia Pumba Joder Vaya hostia Se ha pegado el colega Cáete Ole A ver si puedo matar a ese Si, si me coloco por aquí A lo mejor tengo ángulo Tengo ángulo Oh, que tiro más bien pegado Joder El puto Legolas medieval Una capa subida hasta allí Tío, está guapo este castillico Las cosas como son Seguramente habrá que subir por aquí No, por aquí no se puede subir Uf Joder, ¿por qué se desvía? Vale A la vaya flecha Mejor invertía Voy a intentar pegarle a ese Uf Sí ¡Ah, qué lástima! Se ha movido en el último segundo Bueno, aquí no tienen ángulo Así que venga Anda acá para subir este castillico Estas escaleras son un peligro Tener esto hecho en madera Es un auténtico peligro Porque esto en el momento Que se te va jodiendo Uf El día menos pensado Pone ahí el pie Y te caes para abajo Y te abres la cabeza Hostia, tienen ahí un peón pesado Que la está liando partísima Voy a echarme para acá Para ver cómo se cae la gente ¡Mira, mira, 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 cómo se cae! ¡Pumba! ¡Joder, vaya hostia! ¡Mira, cómo se cae, mira! ¡Pumba! ¡Oh, pumba! Venga, que solo hay que matar Uf Como vaya por aquí Me abro yo la cabeza también Es que, fijaos Porque no me dejan pasar Espérate Víralos para allá Venga Víralos para abajo No me hacen caso Bueno, quería ver las vistas que había Pero no me lo han dejado fácil ¡Venga, va! Venga, que queda este Hostia, era un pesado Sí, miliciano pesado Venga ¡Ha caído! ¡Vete, anda! ¿Qué daba tú la falta que me haces? Había 25, tío Más o menos Uf, ya estoy casi a tope ¡Hit! 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 ¡Huchumaría! Muy bien Nada, ¿pa' qué? Venga Muy bien Vamos a ver Posiciono una guarnición por aquí Miliciano Miliciano Ahí va Perfecto Vámonos de aquí Vamos a un clef Y le echamos la frontera Hacia arriba del tajo Vamos a saquear Emprender una acción hostil Saqueo Vale, mayor callada E intocable Molina En Molina En Molina hay un castillico Guapo, guapo Molina de Aragón Supongo que habrá otro Molina de Castilla Bueno, me llevo lo que hay que vender Y me llevo lo que hay para comer Carne seca Hostia Bueno, voy a ir quitando cosas inútiles como esta Y voy a coger el queso El pan En la carne, como ya sabemos, todo se pone mala Así que la quitamos del medio Y me voy a pillar algo que no se pone malo Como en las frutas Venga, va Y vamos a saquear ucles Vamos a ver la guarnición que tiene Treinta y tres Vale, voy a dejar tropas en Toledo Oh Venga Acabad con esa gente Vamos a Toledo Que hay que dejar tropas Vale, posicionar Bueno, taberna Anda, que suerte Hecho Mercado Vienes Sal Esto lo voy a dejar para un futuro banquete Caballos Esto lo dejaré para un futuro banquete Miel Lana Esto antes de que se ponga malo Y... Uff Yo diría que ya Armaduras Uff Mucaras Y a ver De las armas Venga Ahí lleva las especias Ehm Uff Argo que varga Ciento y poco No Bueno, da igual Ehm Pum, pum, pum Por lo visto Hay asuntos pendientes Para tratar Vale Está claro Que gente nueva Ya han llegado bien Pocos Por no decir ninguno Hostia El gran capitán Vale, vale Ese sí Vale Vamos a ver Bien Misión Consulta Vale Hay algo que necesita Vuestra atención La disputa Ehm Si intervenís Os arregáis A ofender a uno A los señores Sin embargo Si no hacéis nada Vale Ehm Otro plan de dejar Resolviendo una disputa Bueno Ehm Vamos ahora A asegurarnos A ver Dónde está esta gente Vamos a ver Misiones Abud y Yohanes Muncharaz Hishan Obuzaran No veo a ninguno Hishan Ah vale Si hay uno En el castillo Y al castillo Por aquí está El Hishan Ese Hishan Aquí está Deseo Hablar De vuestro Problema Hizo un Pequeño Trato Conmigo Y ahora Quiere Embullirse Ah bueno Parece que Estáis En lo cierto Entonces Vale Pues listo Ya está Una misión Completa Si aquí Si aquí Se soluciona Todo rápidamente Posiciona Una guarnición Vamos a dejar Los infanzones Que luego Vengo a por ellos Y vamos A conquistar Ucles Venga Vamos Lío A ver Cómo andamos De dinero 69.000 Vale La cosa Sale ¡Hostias! 179.000 175.000 Por ineficacia De impuestos Y yo que decía No Si seguro Que son 200.000 Cuando tenga Tu mapa La polla Cuando tenga Tu mapa Es un millón Hostias No me fío De esto Un pelo Chavales Habrá que ver Cómo Cómo se soluciona Esto Vamos a Descubrirlo Presupuesto Menos 27.000 Joder Tío Pero ¿Por qué me mete Tanto Ineficacia? Es que me mete ¿Qué cojones? Ninguno 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 ¿Qué cosa Más rara? Esto 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 Es muy raro Chavales Bueno Da igual Vamos a Ucles Esto Es muy Extraño Esto Es muy Muy Extraño Yo es que No doy Crédito Con Con la Forma En la Que está El juego Hecha Literal Vuestro Sordado En un Asarto Joder Es que Como pierda Como pierda Tanto La llevamos Clara Tal vez debería Hacer un reparto Entre todos los nobles De algunas Pequeñas Ardeas Pero bueno Habrá que verlo Habrá que verlo A ver Como lo hago Los castillos Está claro Que no Puedes repartirlos Porque como Los repartos Te buscan La ruina Y te la buscas Por una Pero es que Como me pongas A repartir Entre los Entre los Hombres Va a haber Un problemón Gravísimo ¿Por qué Va a haber Un problemón? Porque En el momento Que le dé A uno El otro Se cabrea Entonces Problemón Venga Es que claro Los juegos estos Demon and Blade No están Pensados Vas tú a darme Cacho puto Lo que os comentaba Estos juegos No están Pensados Para que tú Conquistes Tu mapa Los Moon and Blade No están Pensados Para eso Entonces Pues pasan Cosas Como Como Estas Que te ves Incapaz De hacer Algo Anda Mira que bien Ese que bien Colocado Está Por suerte Para mí Lleva Ballesta En vez de Arco Venga Para abajo Al ahí Vamos a ver Cómo puedo hacer yo Es que claro No están Pensados Para que tú Vayas Y hagas Lo que estoy Haciendo yo Ahora mismo Por aquí No se puede Pasar Y por aquí Parece ser Que tampoco Bueno Por aquí Se puede Pasar Pero luego A la otra A la que es La primera Planta Evitando Las escaleras Pero Al último reducto No se puede pasar Bueno Me he equivocado De castillo Si Me he equivocado De castillo Por este No se puede Voy a evitar Dar la vuelta Entera Así que Cruzo ya Por aquí Y listo A ver si Mis tropas Se van cargando A esta gente Rápido Venga Nuevos enemigos Vamos a ver Si se puede Conquistar Lo que queda Rápidamente Y después Me voy a poner A repartir Entre Entre la gente Porque es que Si no Si no La llevo clara Haré el experimento A ver Voy a hacer Dos cosas Que va a ser Repartir Venderlos a esclavos Y repartir Las cosas Entre la gente Que realmente Lo que voy a repartir Van a ser Arteas No voy a repartir En ningún momento Castillo Porque sé El problema Que eso supone Bien 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 Casi Casi El tío sigue Disparando Pues listo Ya hemos acabado Vamos Vamos contra ellos Está muy bien Colocada Esa torre Para dar por saco Pero muy Muy bien Colocada Tiene un ángulo Prácticamente De 360 grados Para dispararte Desde el momento Desde el momento Que empieza Hasta el momento Que conquista Venga Va 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 Lo siento Patrick Venga Vamos Contra ellos Vamos Hola Castillo tomado Ahora contra los últimos Que estarán ahí metidos Venga va Ahí la lleva En la hostia Lleva a la penitencia Venga Bien Perfecto Nada Vete Pa que te quiero Vamos a meter A toda esta gente Aquí dentro Venga Esclavico Esclavico Y esclavico Hecho Pendón Lo vendo Venga Vamos a ver Ya habrá tiempo Acercar Posicionar Posicionar Bien Y esta gente Que hacienda Y que hacienda Perfecto Vale Ahora toca Madrid Vamos a por Madrid Y después tocará Atienza Y ya habremos Librado la batalla Contra Castilla En el Tajo Y habré ampliado Mis territorios Hostia ¿Dónde va ¿Dónde va Toda esta gente? Si nadie Os ha convocado Venga va Vamos lío Que vaya cayendo Esto rápido Normal a muy pobre Bueno bien Venga Madrid Cae Lidera a vuestro hombre En un asarto Vale Este castillillo Pues está bien Venga Que hay que ir Quitando Todo esto Del medio Cuanto antes Que hay que ir se ha esquivado bien le cuesta, le cuesta a ver que si le cuesta madre mía esta hoy las flechas que atinan venga por fin ¿dónde está? te pillé te cacé y me queda ah vale es que están respawneando ahí bueno este está a los pesados pero auténticos auténticamente pesados no entiendo por qué se desvían las flechas joder venga algo de tiempo habré ganado para que mis tropas vayan tirando vale no he ganado ningún tiempo porque no se molestan ni a ni a donde tienen que ir están como bugueadas o algo venga tirad para ese lado mientras yo despejo esto que me la voy a jugar un montón porque tengo poca vida y aquí me van a llover flechas por todos lados pero bueno venga va despejado ahora lo ha despejado ostia vale se están cargando a todos los míos que están allí la verdad es que la zona es complicada porque allí donde empiezan a aparecer ellos tienen muchas posibilidades de de liquidarte por retaguardia por vanguardia a babos a estribos por todos lados bueno ahora vendrán refuerzos yo me quedaré por aquí yo no me meto ahí dentro porque me matan ahí viene venga los refuerzos como tardan tanto en llegar ahí vienen acaban de matar a un caballero es que aquí es complicado es que aquí porque hay tíos justo en esta muralla y allí al frente es decir que si no te matan por delante te matan por detrás tío esta es buena venga parece que ya no van a aparecerles más unidades esto en el momento que entren ahí dentro lo conquistan vale ya hemos superado la hora aunque la habré superado hace dos minutos porque yo no cuento con el trailer venga va entrad para adentro y a cargaroslo caballero menadero caballero andalusí caballero mercenario si es que los caballeros están chetísimos en este juego pero claro hay que pagarlo venga ese me lo pone jodido a ver si puedo pasar por aquí ese es el que más gente habrá matado de toda la partida bien me ha matado un caballero mercenario así no tengo que pagarlo muy bien Ramsey Borton eh me ha doliado eh sabes me ha doliado muy bien cabeza abierta en 3, 2, 1 ya genial muy bien vamos al lío voy a cargarme a esto antes de que disparen ahí la lleva bien bien muy bien vamos a ver para nadie bueno va a ser para mí obviamente pero en principio para nadie posicionar una abolición por acá pues listo pues infanzón no tú todavía no es conmigo vale 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 bien voy a vender a esta gente y luego voy para conquistar esa venga vale taberna el borracho este se lo tenía bien guardado trovador viajero vale a este si se le puede vender algo como esto aquí y como esta espada y como esto ahí la lleva bien y vamos a dejar a los esclavos esto que ya habrá tiempo de venderlo hecho y vamos a terminar con la conquista de castilla y luego pues les pido la paz y me lanzo contra los portugueses que no me caen bien vale aunque esto de que portugal tenga por aquí dominios es peligroso venga vamos a quitarle este territorio seguramente haya torre de asedio porque está en una zona muy fronteriza vamos a comprobarlo ah pues no no lo hay no venga va venga es un castillo fácil vamos allá tengo que buscar algo para el tema este de la ineficacia de impuestos porque a lo mejor me fastidia un poco la campaña y cuando digo un poco digo mucho así que tengo que tener mucho cuidado con eso porque nunca se sabe venga va vale vale bueno soy vuestro futuro rey aunque como voy a matar no voy a tener ya rey ninguno no voy a limpiar no voy a tomar no voy a tomar no voy a tomar no voy a tomar uff nos atacan ¡grante sufero! ¡atacadlos y acabad con ellos! ¡atacadlos y acabad con ellos! ¡grante sufero! Ahí la llevas, ahí la llevas, ahí la llevas. Venga, va, al lío. Uff. Me iré para el respawn a ver si puedo acabar con esto pronto. Venga, a esos se los cargan ahí. Venga, a esos se los cargan ahí. Por listo, venga, sí. Disparad, disparad. Vale, allí se ha quedado uno de los míos atrancados. Bien. Ahora sí. Venga, por allá. Ya pueden respawmear mil veces, que van a morir. Veníte para acá, veníte. ¿Qué les queda? Venga. El Ea, venga. Que lo que les queda es eso de ahí. Y se conquista ya la ciudad. Venga, va. Listo, ¿no? Pues ya está. Venga. Hostia. ¿Cómo aguanta ese caballero, eh? ¿Cómo aguanta? Bien, venga. La futura guarnición de la ciudad. Bueno, Castilla. Hecho. Aquí no hay nada. Venga, va. Posicionar. Una guarnición aquí. Posicionamos. Venga. Y parece que ya. Pues listo. A tienza y se queda. ¿Ya han saqueado todo esto? ¿En serio? ¿Entonces qué queda por saquear? Ah, vale. La cercana a Zaragoza. Lerma. Vamos a echar un vistazo al inventario. Uf. Sí, hay que saquear, hay que saquear. Vale, vamos al lío. Y ahora, si me piden la paz, pues la firmo. Vuestro administrador. De una acción hostil. Saca la ardilla y arrasarla. Venga. Chan, chan, chan. Venga. Terciopelos. Esto para venderlo. Y esto para comer. Me llevo la cerveza. Y esto también para venderlo. Hecho. Vamos para Toledo. Que según esto hay asuntos pendientes. Y hay que preparar la guerra contra Portugal. Fuf. Que va a ser una guerra dura y poderosa. Y primero deberán caer Badajoz y Ébora. Y luego ya, pues, se le expulsa de lo que es la zona del Tajo. Y después se carga contra Lisboa con todo. Bueno, en fin. Vámonos para acá. Vamos a poner fin a este episodio. Uy, 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 uy. Joder. Enemigos. Se han atacado por Rihanna. Bueno. Vale. Vamos a Toledo. Que hay que hacer unos cuantos cambios. Bueno. Taberna. Vale. Como ya sabéis, aquí tenemos... Venderé prácticamente todas esas tropas. Vale. Esta gente me la llevo. Vamos a ponerlos justo encima de... Los caballeros. Así que para abajo. Bueno, justo debajo. Y yo fuera de cámara lo que haré será... Esta gente venderla. Bien. Ahí la lleva. Ahí la lleva. Vamos a ver. Es una idea espléndida. Vale. Vino. Vale. Vamos a ver. Cantidad escaso. Variedad escaso de bebida. La cantidad es suficiente. Y la variedad es... Ah, vale. De especies. Y de aceite. Vamos a ver. ¿Qué podemos meter? Vamos a ver. Manteca. Bueno. Esta manteca. Vale, vale. Está claro que especies no tengo ninguna. Uf, uf, uf. Vale. Vamos a ver. De comida. Mesa precaria. Vamos a ver. De comida. Que es lo principal. La cantidad insuficiente. De bebida. Insuficiente. De especias. Vamos a ver. Bueno. Abandonemos. Eso es todo por ahora. Vamos al mercado. Llevo. Llevo la lechuga. No tendrá especies por aquí. Parece ser que esto no tiene especies. Bueno. Aceite. Vale. El de armas. Especies. Especies. Aquí está. Y te dejo esto aquí. Esto aquí. Listo. Vamos a llevar castillo. Beni. Muchara. Bueno. Vamos a ver. Especies. Aceite. Vamos a ver. Precario todavía. Vamos a ver. De especies. Vale. Especies hay. La cantidad de aceite. La cantidad está bien. Vamos a ver. Comida. Bebida. Vale. Hay que meter comida. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Variedad. Cantidad. Pero hay que meter más variedad. Me da igual. Muy bien. Que comience el banquete de inmediato. Nuestra corte aquí en Toledo. Tal vez debáis continuar rebasticiendo nuestras dispensas para poder así hacer justicia a nuestra reputación de hospitalidad. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Mercado. Bienes. Voy a comprarme a mí mismo. Queso. Manteca. Miel. Debo pagar tanto. Pues te pago en especias. Hecho. Vale. Unirse al banquete. Unirse al banquete. Aunque habrá que esperar un poco. Vale. Lo que tengo que hacer es repartir. Si tendré que repartir unos cuantos pueblos entre toda esta gente. Pero eso lo haré. Si. Esto lo voy a hacer detrás de cámara. En plan. Voy a coger. Voy a repartir un montón de ardeas entre mis vasallos que no tienen ningún edificio ni tienen nada. Bueno edificio. Ningún asentamiento. Haré ese reparto. Después cogeré. Venderé todos los esclavos. Y después le declararé la guerra a Portugal. Y eso será lo que veréis en el próximo episodio. Empezará directamente con la guerra contra Portugal. Así que bueno dicho eso. Espero que os haya gustado el episodio. Y nos vemos en el próximo. Así que venga chavales. Hasta la próxima. Hasta la próxima.